El tiempo está contado para salir a hacer la terapia y con los barcelonenses. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. El tiempo está contado para salir a la terapia. Nosotros nos conocimos y el puente de la amistad se instaló entre nosotros y de manera intuitiva, espontánea, la música caminó de lado a lado porque la música no tiene fronteras. Bueno, hubiera podido haberlo dicho mejor, pero bueno, es lo que pude decir por ahora. ¡Gracias! 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 Ahora guardale a Toñito Rivas Y el conjunto de sus esperanzas Hasta le preste la sombra mía Para que me consuela mi Alejandro ¡Gracias! 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 I afloten damunt del terra faria recta cap als teus ulls i sense peques a cap alerta tu mulliries perquè jo vull y arrematria contra los esculls para abrazar mi a toma oberta y arrematria contra los esculls para abrazar mi a toma oberta ¡Oh! Que avui el limoni meu se torna boig porque te da Déu que avui el limoni meu es vol quedar aquí a dintre teu que avui el limoni meu se torna boig porque te da Déu que avui el limoni meu es vol quedar aquí a dintre teu el que te da Déu es que te da Déu o no te da Déu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!